Muy importante, muy interesante, sobre todo los presidentes municipales, tratamos de acudir a ellos para nutrirnos más de conocimientos y poder desarrollar nuestras funciones. ¿Cuáles son los temas más importantes que Namiquipa pudiera exponer en esta reunión fina supe? Pues hay muchos temas importantes ahorita en todos los municipios. Nuestros municipios son municipios rurales, es un municipio rural en el cual ahorita estamos sufriendo mucho la sequía. Que adolece todo el país, creemos. Pero nuestros municipios dependemos de la agricultura y ganadería. Entonces nosotros ahorita estamos pasando por una crisis muy fuerte en el aspecto económico. Porque nuestra actividad depende del tiempo, del temporal. ¿Cómo ve la realización de esta reunión binacional aquí en Ciudad Juárez? ¿Cómo han operado? ¿Qué le ha parecido a esta ciudad? No, no, me parece perfecto. Muy contentos, muy amables, muy hospitalarios la gente de Juárez. Yo ya he estado en varias ocasiones por aquí en Juárez. Vaya que nos colindamos con Juárez casi. Y me gusta mucho la hospitalidad de Juárez.